El banco hasta el terraplén me dice cuándo lo suelto Y la panela del llano que es un muchacho despierto Cuando yo canto en un arpa y desarrollo el talento Como dicen el por ahí, deje quieto el que está quieto El quieto el que está quieto, como lo dicen por ahí Y así lo decía mi madre, también lo decía mi pai Yo como soy soquete, yo digo vamos por ahí Que aquí nos van a zumbar, mi pie del arpa me trae El pie del arpa me trae, mi aquí nos va a zumbar Escúcheme lo hoy, tío, comiana, ¿cómo le va? El arpa me da susto, no al cuatro, vamos atrás La greca, brazo, cruce agua, escuchando aquí a papá Hace aquel papá, la greca, no te escuché Y vas a cantar, me canta, si no va a colar café Cuánto duro, paisanito, que quiero escuchar a usted A ver si le rinde el verso, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies a ver si me rinde el verso Y la panela del llano no es tanto lo que converso Pero cantando en el arpa yo siempre he escucho el verso Pregúntase con la greca, muy inteligente Muy inteligente eso, pregúntenselo a la greca Yo no le pregunto a nadie, yo escucho a los poetas No crea que de la copla podrán hacer un profeta Pero eso no quita a nadie, que yo en el verso me meta Que yo en el merdo me meta, pero eso no quita a nadie Yo lo que soy es conflero demasiado, muy amable Con los hombres un respeto con la dama responsable Se me acaba la corriente, si alguno me pisa el carro Uno le pica el cable, se le acaba la corriente Corriente trae el rejúr y carolía en su torrente Como si fuera poco traigo alegría pa' mi gente Eso es lo que yo produzco pa' que tenga el continente Pa' que tenga el continente eso es lo que yo produzco Y la panela del llano que llena el mesutra Yo vengo de la becerra, mi campo no es yo maluco Allá me estoy trabajando con maíz y con conucco Con maíz y con conucco, allí de cría trabajando De conucco no me hablen primo que me fui formando Con mi papá pa' adelante, paisano deforestando Y más atrás paisanito, detrás del viejo el cartón Detrás del viejo cantando y más atrás paisanito A mano José Gregorio, usted que está deje chiquito Retrate bien a panela del guarapo dulcito Para que vean todas las redes cantándose el que esté gordito Ya no hayan estadito para que lo vean ustedes Mira cómo son las cosas, sabrán otros días se pueden Mira cómo están subiendo los videos para las redes De porcupa de España que graba todo el que puede Se graba todo el que puede ser por culpa de estanga Y la panela del llano que la versación desanda Como yo soy un copero que la mente limpia se anda Un aplauso a la reunión y el rostro a Gregorio Estanga Otra Gregorio Estanga aplauso a la reunión Y no es por jalarle bola pero hago la contación Que cuando estanga se pone a hacer una grabación No sale nada maluco el hombre le echa pichón El hombre le echa pichón ese no graba maluco Claro que tiene razón porque ese es un hombre astuto Y la panela del llano que no es ningún pataruco Pele lojito goistía cuidao mi sámbulo en un No le damos un buenuco pele lojito goistía Razón que tuvo la greca por si usted no lo sabía De emplear en su equipo estanga por esta bonita vía A hombre tan inteligente sabía lo que este tenía Sabía lo que este tenía hombre tan inteligente Claro que tiene razón de muy honesto decente Y está grabando a panela la cámara tiene buenos lentes Por eso es que dice que es un cacho inteligente Cacho inteligente por eso es que dice él Si hablamos pues de lo artístico allí lo tienen a él Pero si hablan de sistemas tenemos a esa mujer A esa que la llaman Rita cumpliendo con su deseo Cumpliendo con sus rebeldes a que la llaman Rita Y que sigue ya portando Santa Bárbara bendita En la casita de Dios cuando se paran mañanita Que sigue educando buena con la pila tan Que van a ver las pistas porque las siguen tocando Y si hablamos de diseño por ahí se les fue enseñando Ahí viene José Mendoza como artista comandando Poniendo cada detalle para seguir adornando Para seguir adornando diciendo cada detalle Y José Leonardo la Greca que sigue hablando de magia La panela del llano que no tiene mil detalles Saludos para ti Dios te bendiga la vida en el valle Que vaya un saludo para ti Londres somos diversos con alegre y felicidad Porque de acuerdo que ahorita eres quien lo tiene a ti Vamos a ver todas las redes Ese es por culpa Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Y esta es la sorpresa Yo nos vemos Muchas gracias Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema